Vamos a charlar inmediatamente, en cuanto mis compañeros me digan que está todo ok y que podamos charlar. Está ya nuestra compañera Verónica, es de la persona a la que les quería hablar. Ella es de León, del equipo de la Ocho León, y se dedica a producir, sobre todo Verónica. En esta ocasión vas a ponerle voz y cara a todo ese trabajazo que lleváis haciendo desde allí, desde la Ocho León, para lo que va a ser un hito en nuestra casa y la de todos los telespectadores. Y es que más de 80 toneladas de alimentos y de ropa van a ser llevadas hasta Ucrania. A la cabeza, pues nuestro querido Juan Fran, director de la Ocho León, Verónica. Pero cuéntanos, cuéntanos. Buenas tardes, bienvenidas y cuéntanos esa buena nueva. Buenas tardes, pues sí, aquí estamos ya ultimando todo. Salimos este domingo y preparando todo para llegar hasta allí con todo el convoy, todo el despliegue. Estamos intentando documentar periodísticamente todo lo que vaya a suceder allí y en todo este trayecto desde León. Es un convoy que va a ir formado por tres camiones, un furgón de suporting y unas motos que van a dar cobertura a todo esto. Y bueno, pues lo que queremos sobre todo es que se vea y se plasme todo lo que se ha recopilado dentro de este material de ayuda humanitaria. Bueno, pues ropa de abrigo, comestibles, de todo. Va a haber juguetes para niños, mantas, calzado, material sanitario de cura. Todo lo que se ha recopilado se va a llevar en un convoy en estos tres camiones y nosotros lo que queremos es dar cobertura periodísticamente de todo lo que sucede allí. Hemos preparado varias cosas, estamos en contacto con... Cuéntanos, cuéntanos, porque efectivamente habéis preparado de forma minuciosa, con muchísimo cariño y con mucha profesionalidad, como siempre hacéis, esta aventura solidaria de León hasta Ucrania, porque os vais a meter en Ucrania, Verónica. No os vais a quedar en la frontera, no vais a dar todas estas ropa, alimentos, en fin, tengo aquí el listado de esas 80 toneladas. De cuestiones de primera necesidad, pero no van a quedarse a las fronteras del país. Vais a ir hasta Kiev. A ver, mira, en coordinación con el director, como bien dices, Cristina, estamos intentando, pues siempre hemos partido de hablar con el Ministerio Interior, que nos ha marcado las pautas a través de la Embajada de España en Eslovaquia. Hemos tenido una interlocutora que nos está echando una mano en todo, es traductora allí en Eslovaquia. Entonces, bueno, pues entre ella y los contactos que tenemos en Ucrania, vamos a intentar que este cargamento que va a llegar hasta un almacén que nos han dejado en Eslovaquia, a 15 kilómetros de la frontera de Ucrania, todo ese cargamento luego van a venir a recepcionarlo camiones que vienen de Ucrania. Entonces, sí, nos están facilitando gente de Kiev, bueno, pues gente importante allí que quieren que llegue este cargamento y nos facilitan al medio que nos acerquemos con ellos y veamos esa transparencia. Pero bueno, son cosas que se van a ir viendo porque todo está en hilos, ya sabes cómo está el país, ahora tenemos unas cosas, dentro de unas horas serán otras y pues mis compañeros que van a hacer una gran labor allí, empezando por el director, pues van a intentar documentar todo y que se plasme. Entonces, nuestra idea es que se vea transparencia y que todo lo que se ha donado en León va a llegar hasta esa frontera y se va a traspasarla y va a llegar a Ucrania. Que luego nosotros podamos estar dentro es algo, un trámite que estamos cerrando y que, bueno, si podemos hacerlo y hay seguridad, se hará. Claro, por supuesto, ante todo la seguridad, pero que lleguen todas esas donaciones, tanto de la ciudadanía leonesa como de las empresas, que siempre son tan solidarias, que lleguen sobre todo a los ucranianos que permanecen luchando y sufriendo la devastación de la guerra. Gracias, Verónica. Lo contaremos aquí, si nos lo permitís, si podemos, si nos ayuda la técnica, lo que están viviendo los compañeros y lo documentaremos para todos los telespectadores de la comunidad. Gracias, un fuerte abrazo y mucha suerte. Enhorabuena, Verónica. Gracias.